Elegí la maestría de dirección de proyectos porque yo veía que la parte de planificación estratégica se quedaba muy engavetada. También me di cuenta que lo que hace que esa planificación se ejecute son los proyectos. Convertir esa planificación estratégica en proyectos es la, vamos a decirle, la clave de éxito de cualquier planificación estratégica. La Pucamayma excedió los niveles dentro de esta maestría y eligió un sinnúmero de colaboradores y de docentes que van muy enfocados en lo que es la excelencia. Esta maestría, que es una doble titulación con la EOI, tiene profesionales desde ingenieros aeroespaciales que trabajan en la NASA y construyendo misiles, que nos han aportado bastante dentro de cómo gestionar un proyecto. Y si ellos pueden gestionar un proyecto tan grande como un prototipo de un misil o un prototipo de una nave, entonces cuando la aplicamos en proyectos no tan grandes o tal vez de mediano o largo plazo dentro de la República Dominicana, pues tú tienes un universo de soluciones. Dentro de los docentes nacionales tenemos directores que están ahora mismo labrando en multinacionales, directores que trabajan la parte de gestión humana, la parte de presupuestos, de finanzas, que nos han dado muchas, nos han dejado muchas enseñanzas, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Usualmente todos los proyectos se ven canalizados por departamentos individuales. Sin embargo, tú tener una oficina de proyectos que dirija, planifique, valide la parte presupuestaria y canalice todas las tareas de todos los proyectos que se vayan dando en la institución es un plus. Es un plus que le va a dar una ventaja competitiva a esa institución. Dentro del ámbito laboral me ha ayudado bastante desde la parte de presupuestar, la parte financiera, saber planificarme, ajustarme a mis tiempos, ajustarme a mis costos, a manejar un equipo de trabajo, a ser mejor colaboradora dentro de un equipo de trabajo.